Seguimos conociendo acerca del mundo de los búfalos y vamos a hablar con Arturo Huertas, quien es el encargado del proyecto de los búfalos acá. Arturo, queríamos que la gente conozca cómo es el día a día del manejo de los búfalos. Bienvenidos aquí a la finca del Tec. El manejo es muy simple, ellos son animales muy domésticos. El problema que hay acá en Costa Rica o que hubo, pues ya la gente está aprendiendo que ellos lo manejaban como bovinos y las cosas son muy distintas. Ellos tienen su temperamento, su hábitat y eso hay que respetárselo porque digamos el bovino es una manera y ellos son otra cosa. En el momento en que esta aprende a meterse al hábitat de ellos, uno ya aprende que son animales dóciles, no es la historia como la gente lo cuenta, como lo ven como salvaje. Son animales muy agradecidos, son animales muy higiénicos, son animales que en cualquier área que vos los metas están al 100% y son animales que con lo mínimo hay mucha productividad, tanto en carne como en leche y trabajo. ¿Cuáles son las principales diferencias del manejo del bovino al manejo del búfalo? Una de las diferencias del bovino es que el bovino es un animal como ligera, como más tequioso, más terco, más imperativo. El búfalo no, el búfalo por si es un animal muy dócil, entonces el manejo es más dócil para uno. Es un animal que sólo una vez que vos le hables ya ellos te captan que este es el manejador, entonces llega el momento que si vos lo tienes que cambiar de un portero y eso, simplemente lo llamas y ahí se ingresan. No hay que ir a realos, no hay que ir a correr, no hay que ir a hacer muchas cosas como el bovino, entonces ahí se gana vos tiempo en manejo, en acarreo y en muchas cosas. ¿Cómo es el tema de las plagas? Porque estamos en una zona muy pantanosa acá en la finca, ¿cómo es el manejo de las plagas en los búfalos? Ok, estos búfalos en cuestiones de plagas y en garrapatas y moscas y eso, del tiempo que tengo yo de estar aquí en esta finca trabajando con ellos y están con bovinos, nunca he visto en ellos garrapatas, tórsalos, moscas y yo sé que no es parte de plagas pero en cuestiones de rinqueras, hablemos de vivos y recortes de pezuñas, nada, 100% animales como le hicimos rústicos, entonces ellos en esa parte son súper limpios, entonces esa es otra ganancia para el productor o para el dueño que no invierte en productos, no hay contaminación, no hay nada. ¿Acá el proyecto ustedes cómo lo manejan? ¿Solo carne o también han ordeñado o ordeñan como cartanosa? Ok, hace un par de años las líneas que había aquí en esta finca eran más grandes, más de cuerpo, más bufalixos. La manseumbre y el carácter era un poquito más tequioso, entonces hace como unos, tal vez cinco o seis años comenzaron a meter una línea que se llama Muray, que es la línea más pequeña, línea lechera y la cuestión es que de esas camadas que nacieron, nació una, que desde el momento que yo la vi, vi comportamiento, vi la conducta, vi todo, comencé a ahomarla y de ahí le pusimos la famosa Mireya. Esa vaquita yo la ordeño cuando pare y sin concentrado, sin nada, simplemente la amarro, la amarro el palito, de tres tetas, le saco diez kilos de leche, sin necesidad de nada y la aparto tipo tres, cuatro o cinco de la tarde. Yo ordeño en la mañana y suelto el bucero, que se vaya con ella, que se mame lo que ella ocupe. Ya en la tarde la recojo y esa cantidad me ha dado el otro día sin nada. A un solo ordeño. A un solo ordeño, pero sin nada, no, no ocupo nada para que ella me dé esa cantidad de leche. ¿Cuáles son los principales cuidados que debe tenerse en el manejo de los búfalos? El principal cuidado en el manejo de los búfalos, la parte principal es la cerca, y manejar la cerca en buen estado, eso sería todo. Porque si tenemos una cerca en mal estado, el problema es que ellos son muy yandariegos, no es que sean dañinos, sino aquellos muy chismosos, muy yandariegos. Entonces, ellos ven una mínima cosa, se pasan y se van para allá. Vuelven a regresar aquí al campo de ellos. Entonces, ese es el punto principal. Cerca es el buen estado y tenemos búfalos para toda la vida y feliz de la vida. Gracias. Gracias. Gracias.